Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Un lunes más con mucha actividad deportiva. El día de hoy vamos a tener mucho rating femenino. Aquí tenemos a mi amigo José Ortega con nosotros el día de hoy para platicar de algunos temas. Pepe, mejor conocido en el ámbito del periodismo deportivo como Pepe Lotudo, ¿verdad amigo? El Pepe Lotudo. El Pepe Lotudo, lo hemos escuchado en radio, en internet y pues es una de... en transmisiones también del equipo León. Hoy lo vamos a poner a hablar de todo, de básquetbol, aparte de experto en lucha libre, en lucha libre y en fútbol americano, amigo. Fútbol americano. No, no experto, digamos que somos aficionados, muy aficionados. Aficionados. Porque expertos, la verdad, mi respeto los que están en... los que hacen la transmisión propiamente del fútbol americano. Sí, porque aquí tenemos un experto, también el güero, ¿no? No lo ven aquí, está detrás de cámara. Siempre trae su jersey y ahora trajo el de Aaron Rodgers. Triste por la lesión. Oye, Aaron Rodgers, güero, ya no te pongas el jersey. Cada que se pone un jersey, yo creo... Y supongo que tú estás contento. Por mis acereros, así es. Le quitan el invicto a Kansas. A Kansas. Aparte una jugada bien extraña, ¿no? Digo, no íbamos a hablar de fútbol americano, pero pues ya que entramos en el tema, una jugada bien extraña de ahí que los profundos, se le estaba yendo el balón y toda esta cuestión y Antonio Brown llega y anota ese touchdown, ¿no? Siempre Antonio Brown. Antonio. Bueno, muy bien, pues vamos a entrar al tema al cual sí vamos a hablar desde un principio, que es las abejas de León, que tuvieron este fin de semana un cuadrangular muy importante allá en Aguascalientes, la Copa Panteras por el 45 aniversario de este equipo que sabemos es rival histórico de los equipos de León y pues aquí de la zona del Bajío. Y precisamente para platicar de eso, tengo en la línea a una persona que aparte de ser mi compañero, es mi amigo, mi confidente, mi brother, Salvador Gómez Reina. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Octavio y Cúñiga? Te saludo con muchísimo gusto. También el buen Pep Ortega, ¿eh? Que ya no sabía nada de él. Me da gusto que esté ahí contigo en la mesa de zona de juego. Lo comentas muy bien. Aquí esperándonos a ustedes mientras hablaban de fútbol americano. Yo creo que llegó el momento de hablar de un verdadero deporte como es el baloncesto y lo que está pasando con las abejas de León que, bueno, acaban de disputar un torneo amistoso, lo mencionabas muy bien, por el 45 aniversario de la Fundación de las Panteras de Aguascalientes. Ayer estuvimos, tanto viernes y sábado, una abeja de León que poco a poco está encontrando un funcionamiento adecuado. Lo que quieren el coach guanajuatense, Jonathan Villegas, poco a poco sus jugadores lo van entendiendo. Los resultados fueron 96 a 92 en el primer partido, donde vencen a la quinteta local, arruinándole el festejo a Panteras de Aguascalientes. Ya por el día sábado se enfrentaron a uno de los equipos más poderosos de la liga, como es Soles de Mexicali, que por cierto cuenta con dos seleccionados nacionales, que es Orlando Méndez, y el otro es el mejor conocido como La Bestia, que es Lorenzo Mata, y el marcador fue 105 a 96, con un regreso más que espectacular, Octavio Pepe de Abejas de León en el último cuarto. Oye, Chava, ¿y qué fue lo que más te gustó del equipo de Abejas, de lo que pudiste ver? ¿Qué tal el desempeño de Edgar Garibay, que es uno de los hombres a seguir seleccionado nacional de México? ¿Cómo viste su desempeño? ¿Sí se adapta al equipo? ¿Cómo, en términos generales, cómo lo viste a él? A Edgar Garibay, que por cierto es también integrante de los 12 Guerreros, lo encuentro muy bien adaptado dentro y fuera de la duela, Octavio. Es un tipo que ha encajado como anillo al dedo al sistema de Jonathan Villegas, se ha encontrado bien con sus compañeros en la duela, aportando experiencia en todo momento, todo lo que ha jugado, toda la experiencia que tiene Garibay, se ve cuando tiene minutos dentro de la duela, y fuera de la misma también. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en la romería del Día de la Raza, que organiza el municipio de León y el DIP León, y veíamos un Edgar Garibay entregado en todo momento, conviviendo con la gente, en todo momento dando autógrafos. Me parece que es un tipo que se ve contento, se ve tranquilo, de llegar a una institución como lo es Abejas de León. Oye, Pepe, ¿a ti qué te parece que se dé esta oportunidad de que haya equipo de básquet, de equipo de béisbol, de que haya como esta expansión deportiva y que Abejas esté aquí en la ciudad de León? ¿Qué te parece? A mí de entrada me parece muy interesante, se terminó recientemente el béisbol, ahora trasladan a Moroleón este tema del béisbol invernal, sin embargo en León, casi a la par, la temporada del básquetbol mexicano va a comenzar casi a la par de la NBA, no sé si de ese gancho se puede colgar alguno para que finalmente la gente pueda disfrutar también de buen básquetbol aquí en la ciudad, lo que veo todavía muy difícil y esto hablando también con respecto a lo que fue la temporada pasada, de pronto el que la gente logre engancharse con este equipo de Abejas que normalmente lo ubicabas, Abejas de Guanajuato como tal, jugando en Guanajuato Capital y esos agarrones con los lechugueros, ahí es donde realmente me parece que viene el trabajo, lograr contagiar a la gente aquí de tal forma que arrope a las abejas como su propio equipo y además también de que puedan disfrutar de buen básquetbol. Oye, y que regresando al tema del fútbol americano, si San Diego Cargadores se movió a Los Ángeles, que las abejas no se muevan ahí. Digo, es una cuestión, como dicen, del odio al amor hay un pasito, ¿no? ¿O tú qué piensas, Chava? Yo creo que se está trabajando en el tema de la identidad de Octavio y en el tema de que la gente sienta a este equipo como suyo. La directiva ha realizado un gran esfuerzo con la contratación de jugadores de la talla de Garibay. Yo creo que con eso nos queda más claro que esta directiva encabezada por el señor Alejandro marcó que va en serio, quiere hacer las cosas de excelente manera. En el inicio ya estamos prácticamente a nada de que arranque la nueva temporada 2017-2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y se espera que tenga muy buenos resultados. Y yo creo que también, también tomando en cuenta que si al equipo le va bien dentro de la duela, la gente poco a poco se va a ir acercando a lo que es abejas de León. Oye, Chava, y Pepe también ahorita que me regales tu opinión. Chava, tú estuviste ya en la presentación también en la Liga del Juego de Estrellas que se va a llevar aquí a cabo en la Ciudad de León el 3 de diciembre. ¿Qué es lo que se habló como en ese entorno? Porque de repente, pues ves y no faltan, que luego hay reporteros que dicen, no, ¿cómo se lo llevaron a tal ciudad? Si no hay nada. ¿Cómo hablaron los reporteros o el, digamos, el entorno en general? ¿Cómo vio el hecho de que el Juego de Estrellas venga a la Ciudad de León esta temporada? Es una noticia, Octavio, y qué buena que tocas el tema que cayó muy bien entre toda la opinión pública, entre todos los aliados, entre todos los países, del baloncesto, yo creo que se tomó de buena forma la noticia. Primero, el Juego de Estrellas salga de la Ciudad de Monterrey. Ya tenía varios años realizándose allá en el gimnasio Nuevo León Unido, Casa de Fuerza Reyes de Monterrey. Ahora, Sergio Gane, presidente de la Liga Nacional de Balones, toma la decisión de que para esta edición 2017-2018, que será el 3 de diciembre, se venga el bajío. Y de hecho, veíamos el rostro de Sergio Gane cuando daba la noticia, lo veíamos muy contento. O sea, yo creo que todos están de acuerdo en que abejas, la misma Ciudad de León, pueden organizar un gran juego de estrellas a la altura de lo que es este evento. Así que, es una noticia que en realidad cayó, pero de buena manera, entre todos los amantes, entre toda la opinión pública del baloncesto nacional. ¿A ti, Pepe, qué te parece que vaya a venir el Juego de Estrellas de la Liga? A mí me parece una gran noticia, una gran oportunidad también de que la gente, los niños, el que apenas se va a ir contagiando asistiendo a uno o dos partidos de las abejas, de pronto vaya reconociendo a algunos jugadores y tener la oportunidad de tener a las estrellas como tal jugando aquí en la ciudad, a mí me parece un gran atractivo. Yo, la verdad, no quiero quedarme con la duda, le quiero preguntar una cosa a Chava, a quien también saludo. Aquí cobro los espacios por preguntas, Pepe, ¿no puedes? Necesito preguntarle algo. Si le vas a preguntar que por qué estaba desaparecido. No, 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 a Chava lo conozco muy bien, desde hace varios años compartimos cancha en el Estadio León y lo que notaba también en ese tiempo estaban jugando los lechugueros, el año pasado supongo también las abejas tuvieron ese problema, los titánicos, cuando se cruza el mes de enero, Chava, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? Los partidos como local que es tan preocupante porque choca con la feria, de pronto se le da prioridad a otros eventos dentro del domo de la feria donde jugaría el equipo o se va a tratar de adelantar los más partidos posibles como local. Es precisamente lo último que estás mencionando mi querido Pepe, el mes de noviembre y diciembre va a ser un mes pesado para el conjunto de abejas de León, pesado me refiero a que va a estar jugando todos estos partidos como local, de adelante el calendario, es decir, abejas va a estar jugando todos estos meses los partidos en los que le pondría a salir durante el mes de enero para precisamente durante el mes que se realiza la feria en el municipio el equipo no tenga actividad en el domo de la feria. En enero el equipo va a estar prácticamente de gira todo el mes, fue una situación que se vivió precisamente la temporada pasada. ahora sí que van a andar errantes y bueno, qué bueno que tuvimos la oportunidad de estar aquí los tres porque somos de esos raros que nos gustan deportes y a lo mejor no son tan populares para mucha gente aunque el básquetbol lo es, lo es muy popular y pues ojalá que la afición aquí de León se logre enganchar con abejas yo creo mucho dependerá de lo que pueda ser el equipo de los resultados que puedan obtener durante esta segunda ya campaña en la ciudad de León y pues será importante contar con el apoyo de la gente y a todos aquellos que tienen como esa espinita clavada de que si son abejas de Guanajuato que si son abejas de León pues que les den la oportunidad no, finalmente es una es un espectáculo más que viene a la ciudad es un equipo que bueno ya tiene trabajando ahí gente de León le da la oportunidad unido de algunos jóvenes están conviviendo con la ciudadanía en actividades y por lo menos la buena voluntad si se está viendo ojalá que todo esto también se canalice con buenos resultados y finalmente el proyecto pueda consolidarse ¿verdad Salvador? Y si me lo permites Octavio rápidamente mencionar ya hablabas del acercamiento que ha habido con la sociedad el trabajo que realiza en los temas sociales es único o sea lo que realiza el equipo de baloncesto en todo momento es de llamar la atención para bien visitan escuelas visitan hospitales el año pasado de hecho estuvieron en un reclusorio pues eso es un equipo que busca ese acercamiento con la afición de hecho ayer parte del destino en la rodrea del día de la raza parte del destino el equipo lo realizó caminando y en ese lazo se paraban a tomarse fotos con todos los aficionados daban autógrafos y absolutamente todos la comunión que existe dentro del plantel desde los jugadores extranjeros como es el caso de Reggie Larry el caso de Steven Player que vienen llegando también al equipo de Avesas de León se suman a toda la base nacional encabezada por jugadores como Michael Lizárraga como Eder Zúñiga como el jugador local Edgar Acosta no quiero que se me olvide ninguno porque no quiero ser injusto con parte del plantel de Avesas de León que de verdad han realizado un trabajo espectacular en el tema de las acciones sociales es único el trabajo que realiza Avesas en cualquier deporte muy bien pues muy bien pues ojalá que estemos ya pronto platicando ya analizando también el tema ya deportivo cuando empiece esta temporada por lo pronto agradecerte Chava que nos hayas tomado la llamada amigo un abrazo donde estés y pues ya sabes aquí cuando quieras es tu casa un saludo un saludo Octavio también un fuerte abrazo al buen Pepe Cortés en el barro mundo como el pepe lo tuvo un saludo a los dos un fuerte abrazo y ahí nos esperamos esperamos verlos pronto muy bien Chava muchísimas gracias gracias por tomar la llamada Pepe pues como decimos pues ojalá que se consolide ya el proyecto y que podamos tener pues en la ciudad los tres equipos y los tres equipos a un buen nivel tanto León como Abejas como Bravos también hay un proyecto de fútbol americano o sea que se expandan esos todos esos proyectos y que la lucha libre también regrese más en algún momento que regrese que por cierto bueno no sé si me voy a aventar un comercial finalmente lo que queremos es ver lucha libre se expande la baraja porque ya no nada más es el consejo mundial de lucha libre ni la triple A que creo en estas fechas también se iba a presentar 20 de noviembre se presenta The Crash esta nueva promoción que trae Conan con muchos luchadores independientes destaca los de la dinastía Alvarado el caso de Máximo el caso de la Máscara destaca también que podría estar dentro de esa cartelera Rey Misterio o alguno de los elementos que militan en la TNA la Total Non-Stop Action de Estados Unidos que buena pronunciación amigo tío no 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 pésimo pésimo pero realmente podría venir un buen cartel muy interesante para la gente en ese 20 de noviembre todavía no está anunciado como tal simplemente la fecha pues ojalá mira te parece Pepe y lo vamos cerrando desde hoy que antes de que se lleve a cabo esta fecha nos organizamos nos armamos un programa especial de lucha libre de lujo entonces para el 20 de noviembre pónganse atentos porque va a haber lucha libre a toda la gente que le guste y ya este Máximo va a repartir besos a nuestros amigos los fotógrafos ustedes saben quienes son y bueno por lo pronto Pepe vamos a una pausa porque ya regresando vamos a entrar al tema del fútbol y vamos a ver un poco de lo que sucedió el fin de semana con León y también con la selección Sub-17 regresamos Música 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 Música